Es un sindicato que se formó en el año 2003, donde está formado por trabajadores de la seguridad privada. Y bueno, venimos trabajando así, estuvimos un tiempo donde estuvimos en un sindicato conocido acá a nivel nacional y a nivel provincial que estuvo en la CTA. Después nos abrimos, decidimos abrirnos solos y bueno, empezamos a trabajar y hace 7 meses que estamos funcionando acá en la Perito Moreno 911 con un grupo de delegados que ya se viene formando hace años en las distintas empresas, como la empresa CEI, la empresa CBS, la empresa Falcon, Seguritas y Seguriti. Andamos rondando los 400 afiliados más o menos, lo cual es una suma importante. Lo que ya te digo, fue hace 7 meses que en sí empezamos a ponernos firmes y a trabajar distinto a lo que veníamos trabajando. Hoy en 7 meses logramos afiliar 400 personas, 400 trabajadores y bueno, es un sindicato que de a poquito está creciendo y se está poniendo cada vez más fuerte. Está generalizado la problemática con el convenio colectivo de trabajo, la falta de pago de horas extras al 50, al 100, horas nocturnas, descansos que no se pagan como se tienen que pagar, diagramas que se cambian constantemente y principalmente dos cuestiones que quiero remarcar que son los abusos de autoridad constante y caer de las empresas hacia los trabajadores, ya que la mayoría de los empresarios y el cuerpo que tienen de supervisores son salidos en su mayoría de las fuerzas de seguridad, sea ejércitos, gendarmería o policía. Entonces el uso de autoridad es una de las cuestiones que estamos denunciando constantemente, no solamente hacia los varones, sino también los acosos secundarios hacia las compañeras mujeres. El segundo punto que estamos atacando también fue una muy fuerte, tiene que ver con las condiciones de trabajo en los puestos, falta de agua, de luz, gas, lugares donde el compañero está tirado y no tiene siquiera un techo para poder refugiarse de la intemperie. Y bueno, estas cuestiones las venimos denunciando en el Ministerio de Trabajo y ya hace un tiempo que venimos haciendo algunos acuerdos con algunas empresas en donde se ha avanzado y bueno, algunas que son más reticentes en las cuales ya hemos armado un plan de lucha con todos los compañeros delegados, que son cerca de 40 en toda la provincia, 41 si no me equivoco, y la comisión directiva con la cual estamos trabajando activamente desde hace ya un año y dos meses.